¡Nos han cobrado 20 pagos por un desayuno! ¡Buenos días! Día 9, nos falta sólo un día ya, este y mañana, para concluir la TMB Tour de Mont Blanc. Estamos ahora mismo en Trienne, es la última población suiza de las últimas que vamos a pasar. Bueno, no es la última, pero bueno, sí que es el último día que vamos a estar en Suiza, que la verdad es muy bonito, pero también es muy caro. Sí, además no tenemos cobertura ni datos, que es un poco follón para buscarnos la vida. Aquí podéis ver la iglesia que tienen en Trienne, que la han pintado rosita, y al fondo de ahí el glaciar del que descendimos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos ya en el último día, parece mentira, último día del Tour de Mont Blanc. 9.000 metros positivos a las espaldas, unos 160 kilómetros, y ya por fin se acaba el Tour de Mont Blanc. Mira, la Blanca se ha quedado toda sin mano. Mira, sin mano me quedó. Todo agarrarse a las piedras ha quedado sin mano. Y ahora vamos de camino a Chamonix. Creo que estaremos en unas 4 horas de completar nuestro gran reto solidario, Misión Los Alpes. 850 kilómetros en bicicleta, 170 kilómetros caminando, dando la vuelta completa a Los Alpes. Bueno, y con esto vamos para allá, a acabar el Tour de Mont Blanc. Bueno, estamos yendo hacia tierra de nadie. Hacia el norte, hacia el infinito. A partir de las 12 se prevén lluvias muy heavy, y son las 11 y 10. El Tour de Mont Blanc. Están dos kilómetros, tres kilómetros. Qué emoción, ¿eh? Acabar finalmente esto que empezamos a hacer tanto tiempo ya. Estamos tocando ese evento. Mirad cómo ha nevado y todo, ¿eh? Es una pasada. Cómo ha cambiado el tiempo. Gracias, Marcos. Marcos Bajo, remuevente por los que no pueden. Un gran amigo. Ha venido hasta aquí, después de hacer un camino de Santiago muy chulo. Ha venido en caravana, como ha podido. Nos ha buscado en alguna parte de Suiza. No nos ha encontrado. Sí. Porque no tenemos cobertura. Lo vine a buscar por la noche, a ver si veía dónde estábamos acampados. No hay una persona como tú, Marcos. Eres muy especial, toda la gente que te conoce lo sabe. Sí. Yo, si tengo que definir a una persona con la palabra solidaridad en grande, es Marcos Bajos. Es para nosotros una fuente de inspiración para hacer muchas de las cosas que hacemos. Y es uno de los motivos también de que hoy estemos aquí, habiendo acabado este reto solidario. En parte, te lo debemos también a ti. Y también nos has abierto la ventana a conocer a personas extraordinarias como las que hemos conocido. Conocer a estas familias por las que estamos peleando dentro de nuestras posibilidades. Para nosotros, a nivel personal, es impresionante haber conseguido esto. Pero todavía hay mucho que hacer. Todos lo sabemos. Sí. Y vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano, buenamente como podamos. Hay que celebrar las cosas cuando toca celebrarlas. Hoy es un día de celebración. Y aunque estemos muy cansados, estamos muy felices. Estamos empapados. Los pies los tenemos llenos de agua. Hace frío. Ha sido un día muy feo para ir por la montaña. Ha sido duro. Mucho viento, frío, lluvia. Pero bueno. Gracias a todos los que nos habéis acompañado durante este reto solidario Misión Los Alpes. Seguimos haciendo lo que ahora mismo amamos, que es vivir en ruta. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! No, 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 no.